Es un año viejo, pero nos llega uno nuevo y espero que les traiga mucha alegría a todos. Así es, y también, pero primero veamos cómo podemos darle la bienvenida al año 2012. En el Seattle Center Winter Festival pueden bailar y gozar con el Pacific Northwest Premier Party Band. Todo empieza a las 8 de la noche y lo pueden disfrutar hasta la medianoche, donde verán los fuegos artificiales en el Space Needle. Si tienes niños, pueden ir al Children's Museum de Seattle, donde hacen el New Year's Countdown. Este evento es el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y cuesta $7.50. Para los adultos está la mega rumba de Indulgence en el EMP de Seattle. Nos dicen que es el evento más popular en esta área y las entradas cuestan entre $79 hasta $350. Pero si eres más extremo o estás lleno de locura, este domingo pueden ir al Seattle Polo Burr Flesh. Es una nadada a lo frío que será al mediodía en el Matthew Beach. Y aunque no lo crean, se juntarán más de 8,000 personas. Y terminamos con el evento latino de trago, que será una fiesta al estilo Miami, donde tendrán tres pisos llenos de nuestra música y los boletos cuestan solo $25. Oye, Teresa, ¿me acompañas a echarnos unos baños allá en las aguas frías? No tan calientes, pero bien frías. Estás loco, olvídate. No, yo prefiero ir a bailarme a un lugar latino. A mover el esqueleto. A mover el esqueleto abajo. A mover el esqueleto abajo.